Yo tengo un amigo bajito, 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 él no duerme cama, duerme en cuna y aún así le sobra mucho espacio, a coger las galletas no llega, siempre tiene cerca una escalera y la usa para cocinar y para asomarse a la ventana, en bañera normal nada largos, en piscina lo ya no le tengo